Y en Farmacia Graci prolongamos el verano todo el año, ¿es así? Es así como están, muy contentos de que estén en Farmacia Graci para comentarles nuestras novedades, para comentarles de que el verano se extiende. Queremos comentarles de que no solamente tenemos descuentos especiales en lo que respecta a diciembre, enero y febrero en lo que es protectores solares de marcas prestigiosas como lo son la línea de la Roche-Posay, sino que arrancamos el otoño y también tenemos descuentos importantes para esas personas que suelen viajar seguido, los viajeros frecuentes, los viajeros que viajan durante cualquier época del año y en donde nosotros siempre les comentamos que las manchas del sol son irreversibles, tanto las manchas, el envejecimiento, como siempre les comentamos, las manchas solares pueden producir cáncer solar y manchas que no pueden volver atrás, entonces es importante que nos cuidemos. Una línea tan prestigiosa como es esta, ¿no? que es recomendada por cuantos dermatólogos y médicos especialistas en piel. Exactamente, prestigiosos dermatólogos de Río Cuarto las recomiendan, recomiendan esta línea de protector solar para todas las personas que tienen problema de acné, problema de rosácea, piel sensible y sobre todo para los más chiquitos, la línea de Antelios Dermopediatric, que es una línea particular que viene en spray multiuso y la lo... ¿Qué es lo práctico? Súper práctico para las mamás. Puedes cosas que se han creado. Exactamente, súper práctico para la mamá que el niño no se quiere poner protector solar, que reniegan, comentan, comentan de que reniegan mucho en poner el protector solar, bueno, la línea de spray multiuso a un 15% de descuento, excelente. También viene la loción para las personas que desean utilizar una loción y no un spray. La línea de Antelios XL, que es la línea de maquillajes para las personas que quieren salir de su casa, no solamente cuando se van de vacaciones y quieren cuidarse del sol en el rostro, pero también quieren maquillarse, entonces hacen un dos por uno. Entonces se maquillan y se cuidan del sol con un factor 50, que es lo recomendable para la piel. Piensen las mujeres, pero también los hombres que trabajan al aire libre, en diferentes oficios o profesiones, que importante que es también el tema del protector solar. Sí, es así, muchas de las personas que trabajan, hombres, y últimamente pasa mucho más seguido que los hombres se llegan a Farmacia Grassi y consultan por un producto específico y de buena calidad para proteger la piel cuando están trabajando y cuando también van de vacaciones. Así que bueno, los esperamos a todos que se lleguen. La línea de la Roche-Posay, una línea prestigiosa en el mercado con un 15-20% de descuento. Recibimos todas las tarjetas y recuerden que la línea de la Roche-Posay está hecha a base de agua termal, que es calmante, antioxidante, tonificante. Así que bueno, una marca prestigiosa y ponerlo en el auto o en la cartera o en la valija de viaje es una excelente decisión. Para empezar la jornada directamente con nuestra piel bien hidratada y protegida, este órgano tan importante que tenemos y que a veces lo dejamos en un segundo lugar. Exactamente, así que bueno, los esperamos a todos que puedan aprovechar la línea de la Roche-Posay con un 15-20% de.